Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos con nuestros programas por el sur de Francia. Y hoy os explico cómo descubrir Perpignan en trenecito con silla de ruedas. Le Petit Ham tiene su salida junto al Castillet y descubriremos lo más interesante del centro histórico de la ciudad de Perpignan. El viajecito que estamos haciendo en el tren, que además es accesible para la silla de ruedas. Fantástico, nos da una panorámica de la ciudad de Perpignan que es muy interesante. Bueno, ya hemos llegado de nuevo donde hizo la salida este tren. Y ahí tenemos nuestro manillar eléctrico que nos lo están guardando. En próximos programas seguiremos conociendo Perpignan y su entorno. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Gracias. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Bueno, ¿qué tal Miguel? ¿Te ha gustado la visita? Que ya lo he dicho. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de ruedas.